Bueno, nosotros somos de una localidad muy pequeña, de 15.000 habitantes, pegado a la capital de la provincia de Santa Fe. Nosotros no teníamos conocimiento que Amalia iba a dar una nota en la radio, sí sabíamos que estaba en recreo, que iba a empezar a hacer su campaña. No organizamos ningún tipo de escrache, nosotros somos activistas feministas, hacemos intervenciones públicas, todo lo pueden encontrar en las redes sociales. Y en esta oportunidad no habíamos organizado nada porque no tenía ningún sentido. Las jóvenes, mi hija y la compañera, iban caminando por la calle, habiendo escuchado unos minutos antes que Amalia decía por el micrófono de la radio local, la única radio local que tiene alcance, la única que tiene además una imagen que muestra, que dice que las pobres no abortan. Y además dijo muchas cosas respecto al feminismo, habló en contra del feminismo, habló de ideología de género, habló que nosotros queremos pervertir a los niños, que queremos enseñarles a ponerse preservativo a los cinco años, que luchamos por el derecho a la muerte. Todo eso las chicas lo escucharon y cuando la vieron pasar en el auto la reconocieron y se acercan al semáforo para increparla y decirles que la realidad es otra. Que sí las mujeres mueren por abortos clandestinos y que ella si quisiera hacerse un aborto lo podría pagar. Yo comprendo todo lo que plantean ustedes, es más, estoy de acuerdo, no pienso como Amalia para nada, pero en el video más allá de acercarse a decirles lo que pensaban, también la insultaban. ¿Hay algo que provocó ese insulto? Porque vemos un fragmento nada más, vemos ese pedacito. Claro, el video duró 10 segundos porque es el tiempo que dura el semáforo ahí, y estaban paradas en el segundo. Todos vivimos cerca porque es una localidad muy pequeña, así que estaban dirigiéndose a la casa, digamos a nuestras casas. Nosotras estábamos en una manifestación en Santa Fe porque los docentes estaban de paro, cosa que Amalia Granata evidentemente desconoce la situación de la provincia, por eso también era la I. Lo que le increpan las chicas, y que son militantes activistas y que ella se burla, porque si vos escuchás, limpiate los lentes, le dice, porque ella se limpiaba los lentes y le tiraba besos a las chicas, sin poder estar a la altura de una respuesta. Yo entiendo que la palabra que ofendió o que se entiende como un insulto es la palabra puta, pero también las... Se lo dicen peyorativamente, es un insulto. Ahí tampoco podemos discutirlo mucho. Pero por eso te preguntaba si hubo algo que provocó eso, porque a ver, yo cubrí también un montón de giras políticas, de manifestaciones, y a veces, no lo digo por Amalia hasta puntualmente, pero la gente que está en la política te tira el auto encima, te empujan los guardapaldas. A veces hay cosas que no se ven, por eso preguntaba si reaccionaron a algo que hubiese pasado, o era solo lo que había dicho Amalia en la radio. Yo entonces, digamos, se la increpó por lo que dijo en la radio. Y con respecto a esta palabra que vos decís que la utilizaron de insulto, también tiene que ver con el lugar que ocupó ella en los medios de comunicación, con ese lugar estereotipado de la mujer objeto sexual, que, digamos, le sirvió a ella para llegar y para financiar, o sea, toda su vida se basa, digamos, en ese lugar, y hoy quiere disciplinar a las mujeres que quieren elegir sobre su propio cuerpo. O sea, hoy llama, ella hizo uso de su cuerpo como objeto para venderlo, consumido por el mercado, consumible para los varones, y hoy se quiere posicionar en la moralista. Entonces, ¿te molesta, digamos, no por ahí tanto, o no lo sé, la postura pro vida te molesta menos, pero sí te molesta que sea Amalia, digamos, la voz a cargo de la postura pro vida por todo este corolario de cosas que estás contando, que ella empezó en los medios de una forma que igual me parece un poco despectivo, ¿cómo lo decís? Porque la gente va cambiando, va eligiendo otras formas, digo, ella hoy, bueno, trabaja de otra cosa, quiere ayudar a la gente, digo, me parece que hace un foco ustedes sobre la persona de Amalia. No organizamos, no hubo ningún escrache, simplemente hubo. Dos jóvenes, adolescentes, increpándola en una... De mala manera. Muy mala manera. En un espacio y que ella tampoco pudo estar a la altura de alguien que se quiere... Entonces no estuvo ninguna a la altura de las circunstancias, ni tu sobrina, ni Amalia, en todo caso, porque si no pareciera, digo, estamos todos luchando por los que están a favor, los que están en contra, para que nuestras niñas sean niñas y no madres. Si peleamos así, no vamos a arribar a ningún lugar interesante. Entonces digo, estuvo mal tu sobrina, pero también estuvo mal la Amalia. Ahí nos podríamos poner de acuerdo, me parece. Es el lugar que están ustedes en Buenos Aires cuando manejan un medio de comunicación, y lo mismo que ella que tiene todos los micrófonos abiertos y puede salir a decir... Tenemos que contextualizar que es un pueblo, o una ciudad de... Pero es una ciudad muy pequeña, de 15.000 habitantes, donde nosotros durante todo el año pasado recibimos ataques, ataques personales... ¿Ataques de quiénes? A nuestras viviendas para participar. Contame. Un incendio totalmente en la puerta de mi casa, por los antiderechos, y que entonces, en esta desigualdad de decir, yo no puedo salir a los medios porque soy alguien desconocido, y ella utiliza. Pasó por acá una vez durante toda su vida, y hace viral un video que la victimiza en realidad para hacer campaña política, cuando en realidad no conoce la realidad de recreo. No conoce que acá las mujeres no pueden acceder a una denuncia por violencia de género. No conoce... ¿Por qué no pueden acceder, Celina? Porque las políticas públicas no son reales. Nosotros no tenemos acceso a políticas públicas como se tiene en una ciudad grande. Esto es un pueblo, acá una mujer, para que pueda ser contratada a las lesiones, tiene que hacer 25 kilómetros, no la llevan en ningún vehículo, porque tiene que hacer 25 kilómetros. Pero eso no es culpa de Amalia. Digo, es más grande lo que está... No, ella está hablando de conquistar de recreo, ¿no? Por supuesto, la entiendo y estoy de tu lado, Celina, pero por ahí si se hubiesen acercado de otra forma, me parece que a Amalia por ahí lo hubiese entendido, porque aparte a Amalia también le pasaron cosas, digo, feas, asuntos de violencia familiar, digo, capaz si se hubiesen sentado a hablar, hubiese llegado a un acuerdo y no hoy estar hablando de esto de esta forma. Yo le pasé a Andrea el audio de la grabación, de la entrevista que le hicieron en la radio.